Hoy, en Jerusalem Dayline, el primer ministro israelí Netanyahu dice que Israel luchará con uñas si es necesario, luego de que el presidente Biden dijera que Estados Unidos detendrá ciertas municiones a Israel si ataca a más profundidades en Rafah. ¿Se está utilizando las muertes de civiles en Gaza como herramienta de propaganda? Algunos dicen que sí. Y demandando a grupos de defensa que instigaron protestas en campos universitarios de Estados Unidos para utilizarlos como segundo frente de batalla de Hamas contra Israel. Todo esto y mucho más en esta edición de Jerusalem Dayline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalem Dayline. Soy Chris Mitchell. Los líderes israelíes respondieron al anuncio del presidente Joe Biden de Estados Unidos de que dejará de suministrar determinadas municiones para la operación israelí de derrotar a Hamas en Rafah. Esto representa un momento decisivo en la historia de Israel. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ya había prometido a principios de esta semana que si Israel tenía que actuar en solitario en su guerra contra Hamas, lo haría en solitario. Después de que el presidente Joe Biden dijera que retendría armas claves si Israel lanzaba una operación de sumergimiento en Rafah, Netanyahu repitió su promesa en vísperas del Día de la Independencia de la Nación. En la guerra de la independencia, hace 76 años, éramos pocos contra muchos. No teníamos armas, había un embargo de armas sobre Israel, pero con la grandeza de espíritu, la valentía y la unidad entre nosotros, ganamos. Hoy, si tenemos que resistir solos, resistiremos solos. Hoy somos mucho más fuertes. Estamos decididos y unidos para derrotar a nuestro enemigo y a quienes nos buscan. Si tenemos que estar solos, solos estaremos. Ya he dicho que si tenemos que hacerlo, lucharemos con las uñas, pero tenemos mucho más que uñas y con la misma grandeza de espíritu, con la ayuda de Dios, venceremos juntos. A pesar del embargo parcial de armas de Biden, el vocero de las FDI dice que el ejército tiene lo que se necesita para finalizar el trabajo. El ejército tiene municiones para las misiones que ha planeado y también para las misiones en Rafah. Tenemos lo que necesitamos. Digo, esto es el contexto de todo lo ocurrido con Estados Unidos, y es importante decirlo. El teniente coronel Eilard Rohr, de la reserva de la FDI, dijo a CBN News que la medida de Biden ayuda jamás. Por desgracia, la guerra será más larga, porque jamás se armó de valor con esta decisión. Dijo, hey, los Estados Unidos de Norteamérica están en contra de Israel ahora. Los Estados Unidos de Norteamérica están en contra de Israel ahora. Así que podemos seguir sin permitir la liberación de los secuestrados. Significa que probablemente más gente será odiada. Tendrá que usar más fuerza para que jamás acepte estos acuerdos. Drogh dice que Oriente Medio está mirando. Les recuerdo que Oriente Medio aún está recordando lo que ocurrió en la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Fue hace solo dos años y los Estados Unidos de Norteamérica, en su opinión, la traición, los aliados. Ahora es lo mismo. Es el mismo mensaje. Biden también se enfrenta a las críticas de Washington, tanto de los demócratas como republicanos, con algunos conservadores diciendo que la administración está ayudando a Hamas. Los líderes de Hamas y sus cuatro últimos batallones están atrincherados en Rafá, así que Israel tiene que derrotar a Hamas en Rafá para ganar a Hamas, así sobrevive en Rafá. Y Joe Biden ha amenazado con retener armas a Israel por luchar en Rafá. Por lo tanto, Joe Biden favorece objetivamente una victoria de Hamas sobre Israel. Israel también se adelanta a lo que podría ser la próxima guerra contra Hezbollah. El ministro de Defensa, Joab Gallant, reforzó ante las tropas el objetivo de Israel de destruir al grupo terrorista, diciendo a las tropas, este podría ser un verano caliente. Pero por ahora la tensión se centra en acabar con Hamas en Rafá, mientras las fuerzas israelíes eliminan terroristas y mantienen su ofensiva en Gaza. Israel resta importancia a la amenaza del presidente Biden diciendo que puede actuar solos en Rafá. Esto es lo que dijo Biden en su entrevista con CNN. He dejado claro que si entran en Rafá, todavía no ha entrado en Rafá. Si entran en Rafá, no les suministraré las armas que se han utilizado históricamente para ocuparse de Rafá, para ocuparse de las ciudades, para ocuparse de ese problema. Seguiremos garantizando la seguridad de Israel en lo que respecta a la cúpula de hierro y a su capacidad para responder a ataques como los que se han producido recientemente en Oriente Medio. Pero es un error. No vamos a suministrar las armas y los proyectiles de artillería que se han utilizado. Sí, proyectiles de artillería. Me acompaña la analista de Oriente Medio de CBN, John Wagi, para hablar más sobre el impacto de la advertencia de Estados Unidos a Israel. John, ¿qué impacto va a tener esto aquí en Israel? Bueno, creo, Chris, que lo importante es recordar al presidente Biden. Creo que en la mente de Biden, él realmente tiene una relación férrea con Israel. Tiene un pequeño problema y es que los israelíes eligieron, que han elegido desde 2009 a Benjamin Netanyahu. Y Biden y su administración han dejado claro que quieren a Netanyahu fuera. Y así lo ha hecho a cada paso en el camino. Y ahora ha llegado a retener bombas de munición militar porque están redoblando sus esfuerzos para deshacerse de Netanyahu. Y ya ni siquiera lo oculta. Y ese es un objetivo político. Pero todavía tienen que lidiar con un Israel cuya nación está esencialmente detrás de Netanyahu. Para terminar el trabajo en Rafal, realmente no tiene muchas opciones. Sabe que el país tiene que eliminar esta amenaza. Y si tenemos el choque de las dos capitales de Washington y Jerusalén, no es un choque total de capitales porque el Congreso, muchas personas en el Congreso de Estados Unidos, están del lado de Israel en contra de la administración de Biden. Y así vamos a seguir teniendo este enfrentamiento hasta que una u otra parte ceda. Y parece que Israel está dispuesto a mover ficha y continuar hasta el final en Rafal. Sí, y como vimos, Tom Cotton en nuestro informe y también Lindsey Graham tuvieron un encendido enfrentamiento con Floyd Austin, el secretario de Defensa. Y los líderes de los republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado han escrito una carta abierta a Biden. Básicamente pidiéndole que explique y dé un calendario de cuándo se va a rebastecer a Israel. Y si no se va a hacer, que se lo diga al Congreso. Así que están pasando muchas cosas. Sé que has estado en contacto con un par de personas de alto nivel. Sí. ¿Y cuál fue su reacción ante el aspecto militar de estas cosas? Bueno, estuve hablando con Jacob Amidrur, es un general retirado, pero exjefe de la inteligencia militar de la CFDI. Decía que no solo se trata de Rafal, sino que lo más importante es lo que ocurre en el norte. Él cree que tienen suficientes municiones para hacer frente a la operación en Rafal, pero la pregunta es si tienen munición suficiente para hacer frente a un enemigo mucho mayor, Hezbollah en el norte. Y también Jonathan Conricos me decía que realmente tiene un efecto escalofriante sobre las FDI, sus movimientos y sus suministros. Pero a medio y a largo plazo, ¿podría Israel depender de Estados Unidos o empezará a buscar estratégicamente otros países, otras fuentes de armas y suministros de las que pueda depender? Y es interesante, Chris, porque tanto Benjamin Netanyahu como algunos analistas del lado conservador llevan años diciendo que Israel tiene que dejar de depender totalmente de Estados Unidos. Así que no es que estén buscando una limosna cada vez. Están buscando una forma de fortalecerse para no tener que depender de una administración que ha entrado en crisis. Sí, nos fijamos en la cuestión política, la cuestión militar. Hablar de la cuestión espiritual solo queda un minuto. ¿Qué significa esto espiritualmente para Estados Unidos? Bueno, creo que lo que ha ocurrido ahora es que Israel está directamente en el centro de las elecciones presidenciales de 2024. Así que esto no va a ser más limpio para los estadounidenses. Esto se va a convertir en un tema sobre el que la gente vota. La gente acude a las urnas y ahora Biden se encuentra alineado con el escuadrón. Y ahora también con Chuck Schumer, todos en el bando que es bastante vehemente anti-israelí y no sé cómo van a recuperarse de eso. Pero la campaña de Biden tiene que andar con pies de plomo porque sigue dependiendo de donantes judíos, de soldados de infantería judíos. Y el pueblo judío de Estados Unidos está cada vez más preocupado por el antisemitismo en todas estas protestas y todo lo demás. Así que no va a ser un verano tranquilo. Sí, probablemente y un gran incertidumbre para que muchos cristianos de todo el mundo estén morando. Por supuesto. Gracias, John. Más adelante, ¿se utiliza la cifra de muertos civiles en Gaza como instrumento de propaganda? Algunos dicen que sí. Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en Cuenta Regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños. Es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho. Nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia. A menudo se describe a los civiles atrapados en el fuego cruzado durante la batalla como una consecuencia de la guerra. Aunque hemos visto esto durante la guerra de Gaza entre Israel y Hamas, algunos analistas afirman que la información sobre la muerte de civiles en este conflicto se está utilizando como herramienta de propaganda. Trágicamente, han muerto palestinos en los más de 200 días de guerra que jamás comenzó el 7 de octubre. Por supuesto, tenemos que empezar diciendo que cada ser humano porque vida se pierde es una tragedia por vivo. Y todos hemos sido creados en la imagen de Dios. Gil Hoffman, director de Honest Reporting, un grupo de vigilancia de los medios de comunicación, publicó recientemente un informe de investigación sobre cómo Hamas ha inflado el número de víctimas civiles en Gaza. Los terroristas no son periodistas, no son gente en la que se deba confiar, y las cifras que publican forman parte de su juego propagandístico para intentar ganarse la simpatía del mundo. Y desgraciadamente está funcionando. El Ministerio de Sanidad de Gaza, supervisado por Hamas, publica esas cifras. Sobre el número de muertos asciende a más de 34.000. Hoffman afirma que esas cifras han sido repetidas como logros durante toda la guerra por líderes mundiales, incluido el presidente Biden, y por medios de comunicación mundiales como Associated Press. Los medios de comunicación del mundo tratan de ser equilibrados, e Israel dice esto. Israel dice que, en base a los estudios que han realizado por los mejores expertos del mundo en guerra urbana, Israel estableció un estándar de oro en la prevención de la pérdida de víctimas civiles. Están de nuestro lado. Y por otro lado, jamás dice que Israel está cometiendo genocidio. No funciona así. Israel está cometiendo genocidio. No funciona así. No funciona así. No funciona un gobierno democrático, que es el principal aliado de Estados Unidos, de la misma manera que se configura una organización terrorista. El profesor de estadística Abraham Weiner, de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, escribió cómo el Ministerio de Sanidad de Gaza falsifica las cifras de las víctimas. El científico de datos estudió las estadísticas de Hamas desde el comienzo de la guerra mediante un gráfico. Y llegó a la conclusión, este es el problema con estos datos. Los números no son reales. Eso es obvio para cualquiera que entienda cómo funcionan las cifras naturales. Las bajas no son abrumadoramente mujeres y niños, y la mayoría pueden ser combatientes de Hamas. Estos datos tampoco incluyen a los 13.000 combatientes de Hamas muertos en combate, ni a los palestinos muertos por cohetes fallidos, que algunos estiman, en menos de 1.000. La Fundación para la Defensa de las Democracias también informó este mes de que el Ministerio de Sanidad no puede facilitar los nombres de más de 10.000 personas que, según ellos, afirman, han muerto. Ya sabíamos que tenían registros incompletos de este grupo de al menos 10.000 personas, que tanto por los informes del Wall Street Journal como por un artículo en redes sociales del propio ministro, han indicado que no tienen nombres, así que realmente no pueden identificar a estos individuos. En realidad, es una gota más en el cubo de un problema de credibilidad más amplio. Azdenic también señaló cómo el Ministerio de Sanidad de Gaza obtuvo su información de fuentes mediáticas fiables, entre comillas, no identificadas. Al principio eran solo alrededor del 22%, pero luego se convirtió en un porcentaje creciente con el tiempo, por lo que llegamos a un punto en el que casi el 45% de los presuntos fallecidos se basaban en estos informes de los medios de comunicación. No es el único ejemplo del presunto número de muertos. Cerca del comienzo de la guerra, los medios de comunicación informaron de que Israel había matado a 500 personas en el hospital Al-Ali. Más tarde se descubrió que un cohete mal disparado por la yihad islámica mató a muchos medios civiles en el aparcamiento continuo. Abish Loup, portador de la yihad islámica, admitió que era mentira. Para borrar esta historia, la organización hizo varias maniobras. Fabricó la historia de que el cohete pertenecía a la ocupación y que el objetivo era un edificio espitalario. Se basaron en algunas historias de la prensa internacional. Sí, en primer lugar reconozco que lamentablemente hay civiles no combatientes que han muerto en combate, lamentablemente, y esa no es la intención de la CFDI. Creo que la CFDI ha hecho todo lo posible para minimizar la cantidad de no combatientes que se han visto afectados por esta guerra. Yo, como ser humano, lamento que un civil pierda la vida en un combate que no empezó. El ex portavoz de la FDI, Jonathan Conricus, ahora de la FDD, dice que jamás ha amañado el campo de batalla. Debemos recordar quién se incrusta en la población civil y abusa de todo lo que se supone que está protegido por el derecho internacional. Hospitales, escuelas, mezquitas, instalaciones de la ONU, enfermerías y todo lo demás. La organización que hace eso es Hamas. Y si jamás hubiera optado por la lucha a campo abierto y no utilizar a civiles como escudos humanos, no hacer túneles bajo barrios civiles y no esconderse detrás de infraestructuras civiles, entonces, por supuesto, no habría víctimas civiles. A pesar de que Hamas utiliza escudos humanos, según el historiador militar John Spencer, la proporción de muertes de civiles en relación con los combatientes está cerca de mínimos históricos para la guerra urbana. El hecho de que hayan víctimas civiles es un resultado desafortunado de la estrategia. Y las tácticas de Hamas y las FDI siguen aplicando los principios de distinción y proporcionalidad, intentando atacar solo los activos militares y con fuerza justa para llevar a cabo el trabajo militar. Aún así, dice Hoffman, lamentablemente la acusación de genocidio se ha extendido por todo el mundo, en las calles y en las redes sociales. Es ridícula la acusación para una guerra que empezó con jamás enviando a la gente a Israel para matar a tantos judíos como pudiera. Israel haciendo todo lo posible para minimizar las muertes de civiles. Y por desgracia, esa acusación sigue ahí afuera. Y es simplemente antisemita acusar a Israel de eso cuando los hechos son tan obvios como para hacerlo. Más adelante, demandas a los grupos de defensa que han instigado protestas en los campos universitarios de Estados Unidos como segundo frente de batalla para Hamas. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar tres versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás cuatro iconos diferentes en medio de la lectura que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Continuamos informándole el resto de la historia. Ahora de una forma diferente y a tan solo un clic. A través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias porque usted necesita estar informado. Acompáñame. Soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Se ha presentado una demanda contra dos grupos estadounidenses que siguen la ideología de jamás y que están alimentando las protestas pro-palestinas y anti-israelíes en los campos universitarios estadounidenses. Hablé con el abogado Arsene Obstrovsky sobre cómo estos grupos están detrás de la gran parte de la violencia que estamos viendo. Arsene, gracias por estar con nosotros. Eres parte de una batalla legal en este momento en los Estados Unidos y presentaron una demanda en los Estados Unidos. Claro, mira, la demanda ha sido presentada contra el grupo National Students for Justice in Palestine y AMP, American Muslims for Palestine. Estos grupos son principalmente impulsores de lo que estamos viendo que está ocurriendo en los campos de Estados Unidos, que se ha convertido en un segundo frente desde el 7 de octubre. Y estos grupos no son meras organizaciones de defensa, sino que son el brazo universitario del grupo terrorista jamás. Actúan y sirven en colaboración y coordinación con jamás, esencialmente como propagandistas y colaboradores en el campus para tratar de promover la ideología extremista de jamás justificar sus acciones e incitar al escándalo, el odio y la violencia que estamos viendo hoy en los campos. ¿Son parte del combustible de lo que está ocurriendo en los campos universitarios? Absolutamente, no solo son parte del combustible, sino que son los que echan la leña al fuego de lo que estamos viendo hoy en los campos de todo Estados Unidos. El 7 de octubre, cuando ocurrió la masacre, jamás llamó a movilizar la insurrección. Al día siguiente, SJP y los capítulos nacionales de todo Estados Unidos respondieron a ese llamado. Crearon un conjunto de herramientas o un manifiesto que se hacía eco de la misma terminología, de las mismas directivas emitidas por jamás en los campos de Estados Unidos. Y eso no solo ha conducido a la violencia, la incitación y el odio que hemos visto contra estudiantes judíos en los campos, sino que también, y esto es importante, ha creado un espacio y la narrativa necesarios para que jamás siga llevando a cabo los actos de terrorismo que están cometiendo aquí contra los israelíes, y también en la retención de los rehenes cautivos en Gaza. Estabas diciendo que el día después del 7 de octubre, el 8 de octubre, jamás colaboró con estos grupos. Correcto, jamás hizo un llamado a la acción. Al día siguiente, SJP y sus afiliados en todo Estados Unidos respondieron a ese llamado, respondieron a la directiva. Crearon un conjunto de herramientas, un manifiesto para sus capítulos en todo Estados Unidos, haciéndose eco del lenguaje, la terminología, las instrucciones del grupo terrorista jamás, y lo propagaron por los campos. Y también había gente de fuera que resultó dañada el 7 de octubre como parte de los demandantes. ¿Es eso cierto? Es correcto, hay nueve demandantes, entre ellos estadounidenses e israelíes también. Y estos demandantes incluyen víctimas de supervivientes de la masacre de Nova, incluye a los que han sido desplazados y también incluyen a familiares de los que han sido masacrados por Hamas. ¿Qué impacto? Espera que tenga esta demanda. Francamente, queremos cerrar el SJP. El SJP es un brazo principal de Hamas en los campos de todos Estados Unidos. Ellos son los que fomentan el odio, el antisemitismo, el acoso a estudiantes judíos. Tenemos que acabar con ellos. Y podemos hacerlo legalmente calificándolos de organizaciones terroristas, de colaboradores del grupo terrorista Hamas, que asegurándonos de que una vez por todas, de que no puedan actuar en los campos. Y además de eso, también proporcionar alguna apariencia de justicia a las víctimas de los ataques terroristas de Hamas, que se han visto profundamente afectadas por las acciones de SJP y la AMP en los campos de Estados Unidos. Israel está librando una batalla en varios frentes en la franja de Gaza y Hezbollah. Los judíes y el propio Irán están en el derecho de la batalla legal. ¿Cómo es eso y por qué es tan importante? Israel, como has dicho, está luchando en múltiples frentes de batalla sobre el terreno de Gaza, pero también está luchando en el ámbito jurídico. Y hoy lo que estamos viendo es que el Estado de Israel está siendo demonizado y avergonzado y deslegitimado y pintado como una paria, donde estamos viendo que el derecho internacional no solo está siendo mal utilizado, sino que se está convirtiendo en un acto de guerra contra nosotros por el simple hecho de defender nuestros ciudadanos, tratando de traer de vuelta a nuestros cautivos. Tenemos que cambiar ese paradigma y responsabilizar no solo a los autores, a Hamas, sino a todos aquellos que les apoyan, ayudan, instigan y financian. Y así es como estamos utilizando la ley para perseguir a todos aquellos que apoyan a Hamas. Arsene Ostrovsky, me alegro de estar contigo. Más adelante, una joven familia encuentra una nueva vida en Israel con la ayuda y el apoyo de los socios de CBN. Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en Cuenta Regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños. Es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho, nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame. Soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. En el capítulo 19 del libro de Levítico, se habla de cuidar al extranjero entre nosotros, incluso de amarlos como a nosotros mismos. Gracias a la ayuda de los socios de CBN, familias inmigrantes como la de nuestra siguiente historia, están encontrando su camino a su nuevo hogar, Israel. Alex era policía en Rusia antes de que empezara la guerra con Ucrania. Debido su herencia, podía, decidió trasladarse a Israel con su mujer y su hijo pequeño. Nunca previmos que la situación en Rusia se convertiría en lo que es hoy. Estábamos muy estresados y preocupados por la posibilidad de que Alex fuera reclutado y enviado a la guerra. No veía futuro para mí y para mi familia en Rusia. Quiero que mis hijos crezcan con oportunidades de educación, con un futuro más brillante y feliz. Empezar una nueva vida en Israel supuso muchos retos para la pareja. El dinero escaseaba y Alex y Jenny se forzaban por encontrar oportunidades. Después de conseguir escapar de Rusia y venir a Israel, las cosas fueron muy duras. Todo era nuevo para nosotros. No conocíamos el idioma. Al principio estábamos desesperados, pero nos sorprendió por lo increíble, amable y servicial que es la gente aquí. No teníamos nada. No podíamos comprar muebles ni electrodomésticos. Apenas teníamos dinero para las necesidades básicas. Un día, un refugiado ucraniano ayudó a Alex en el supermercado. Su amistad creció y le habló a Alex de CBN Israel. Alex y su familia se pusieron en contacto con CBN Israel. Gracias a colaboradores como ustedes, vimos posible que Alex y su familia recibieran la ayuda que necesitaban. La ayuda que nos proporcionó CBN es realmente estupenda para nuestra familia, porque estamos en una situación muy difícil. Es decir, mi mujer, el médico, está aprendiendo hebreo y haciendo cursos. Eso le permitirá trabajar en el futuro. No podíamos permitirnos enviar a nuestro hijo a la guardería. Así que tengo que estar con él mientras mi mujer estudia, y luego yo voy a trabajar por las tardes. Gracias a su amable apoyo, CBN Israel ayudó a la familia de Alex a salir adelante. Ahora sienten que hay esperanza para el futuro. El miedo ha desaparecido ahora que sabemos que no estamos solos. Estamos muy agradecidos. Vuestro apoyo es inestimable. Muchísimas gracias. Su organización ha sido de gran ayuda. Muchas gracias. Bien, esto es todo por esta edición de Jerusalem Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales y acceder a los contenidos de CBN a través de CBN News y otras aplicaciones de CBN. Por favor, sigan orando por Israel en este momento crítico. Aquí hay más rehenes por los que orar por su nombre. Omer Wenker, pronunciado Wenker, Omer Neutra, Abraham Munder, Agam Berker y Alexander Lovanov. Soy Chris Mitchell, nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.